El corazón es una chola, solo se merece un ganguero Pero firme que la cuide y protege Dime, reconoces el amor de un malandro Un cholito, pelucito, tatuado y de barrio Un vaso bien sencillo, mira mija, yo soy fiel Las cosas que yo amo son mis cuetes y mujer Mi jefito siempre dijo, putas ya hay muchas Pero una vieja buena, mijo, siempre si se busca Ganguero y con tacas, mija, indita yo te prendo Dime como cuando este cholo está puesto Tu belleza me enloquece, es de lo mejor Todo lo que quiero son tus besos con licor Intoxicado con tus ojos y mirada de muñeca Yo tengo lo que quieres, mija, lo que se lo ofrezca Échame la mano y te doy mi corazón Venga, si muñeca se merece un pelón Pelón, loco y malandro es como quiero a mi vato Te sé que es lo que we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tat it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Pelón, loco y malandro es como quiero a mi vato Te sé que es lo que we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tat it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Amor de malandro, mi chulo, me encanta ese pesa cabeza Tuve su estilo, me prendí, excita contigo, me siento completa Tu piel me provoca y existes, controla lo que ando con pistola y líneas de coca Corres en my party, por siempre, soltú ya no enteré, te mi cosí loca They want me and Clyde, we better to ride I got your back, mi jona, no that you got mine Take me to paradise, firme ese eternal love And fuck these other bitches, they can hate on us Te quiero un chingo, mijo, y siempre estaré a tu lado No como esas pendejas que tuviste en el pasado Estamos atrapados ya en este mundo malvado Protégeme del mal, juntos iremos en la mano Exactamente lo que buscaba en ti lo he encontrado Perfecta combinación, papacito y de barrio Ven, cáele, mijo, dame más de este amor malandro Ya soy adicta, serio, muero por besar tus labios Pelón, loco y malandro, es como quiero a mi vato Te acercas, love we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tied it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Pelón, loco y malandro, es como quiero a mi vato Te acercas, love we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tied it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Pelón, loco y malandro, es como quiero a mi vato Te acercas, love we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tied it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Mi gangsta baby doll, Simón, I'm your ride or die Malandro hasta el hueso, little vato underrides You drive me crazy, baby, need her just to hear your name I leave it all true, like fuck the money and the fame Kill any motherfucker, rather disrespecting you You point them out and I slice the fucking X for you The thrill is intimate, you love her, why don't give a fuck Like alcohol porn, I run the streets, baby doll, that's what's up I got it all, mija, tell me what you fucking need Anything you want, girl, I have the world about your feet It's just the two of us, we got that six, I love it I take you home, my reina, it's time to get you fucking Juntos tú y yo, inseparables Mandando todo el mundo, que chinguen a su madre Soy solo un sueño, baby, yo soy de los buenos Como te vieras tú, con un vato tan enfermo Pelón, loco y malandro, es como quiero a mi vato The sickest love we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tied it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos Pelón, loco y malandro, es como quiero a mi vato The sickest love we have, estamos bien descontrolados Amor enfermo de un ganguero, tied it up y con respeto Un chulo mexicano que me llene de sus besos